Música ¿Deseas comunicarte con nuestro pastor Héctor Avila Lara? Ponemos a tu disposición su número de teléfono Puedes comunicarte directamente con él por llamada telefónica o mensaje de Whatsapp Pedimos sea prudente en los horarios que desee comunicarse Si es una emergencia o algo urgente, nuestro pastor le atenderá En la Iglesia Bautista Fundamental, Montesinaí, estamos para servirte Dios les bendiga Muy bien hermanos, vamos por favor a abrir nuestras Biblias el día de hoy ¿Cómo están hermanos? Amén Si están aquí hermanos Bueno mire, vamos a tratar de hacer algo, vamos a hacer mucho espacio en estas partes Pásenle más al centro hermanos para no estar todos desbalagados Y también para que no estemos por allá, verdad, distrayéndonos más con el agua El agua ahorita está bien fuerte Acérquense más hermanos de este lado de estas hileras Y mientras vamos a Salmos capítulo 40 Salmos capítulo 40 Salmos capítulo 40 Y voy a pedirle a todos los niños y jóvenes, adolescentes que están aquí Que no estén saliendo, no estén entrando Y se mantengan, verdad, lo más callado posible Porque de por sí el agüita, verdad, estamos ahí batallando Para no distraernos Entonces pongan mucha atención Vamos a hablar de la palabra del Señor Así que Él es digno de que pongamos toda nuestra atención Salmos capítulo 40 Versículo 1 Yo voy a leerlo Usted sígame por favor allá con su vista nada más Ya estamos ahí hermanos Salmos 41 Dice la Biblia Pacientemente esperé a Jehová Y se inclinó a mí Y oyó mi clamor Y me hizo sacar del pozo de la desesperación Del lodo cenagoso Puso mis pies sobre peña Y enderezó mis pasos Cierre sus ojos Vamos a orar Vamos a pedirle al Señor Que hable a nuestras vidas a través de su palabra Cierre sus ojos Vamos a orar Padre queremos agradecerle el día de hoy Porque nos da la oportunidad De poder estar aquí en su casa de oración Gracias Padre por esa preciosa lluvia Que sin duda Usted nos la ha mandado del cielo Para refrescar nuestra tierra Para bendición de nuestra ciudad Y rogamos Padre que También de la misma manera que nos ha bendecido Con esta agüita También nos bendiga a nuestras vidas A través de su palabra Que pueda obrar en cada corazón En cada vida Padre me declaro totalmente incompetente Para poder transmitir O cambiar la vida de alguno de mis hermanos Por eso yo ruego Padre Que su Santo Espíritu pueda obrar en cada vida Y en cada corazón Que podamos salir diferentes De como hemos llegado Señor Por favor Espíritu Santo Obre a través de mi vida Haga usted una obra especial En cada uno de los que estamos aquí reunidos El día de hoy Y que esta lluvia Señor No sea un impedimento Para que podamos escuchar Audiblemente Lo que usted tiene para nosotros El día de hoy Ponemos en sus manos este servicio Bendiga a nuestro Pastor Llénenele de su Espíritu Donde quiera que él se encuentre En Cristo Jesús Amén El día de hoy hermanos Estuve pensando y orando al Señor Que me diera algo Para poder compartir con ustedes Esta enseñanza la preparé el día de hoy Y hermanos Mientras que yo estaba preparando Esta predicación Vamos el Señor habló muchísimo a mi vida Señor sin duda me hizo ver Cuanto me falta hermanos Ser paciente en mi vida Como necesitamos hermanos Paciencia en nuestra vida El Rey David en ese pasaje Expresa hasta cierto punto Con una naturalidad Como si él dominara Este tema de la paciencia Lo habla de una forma tan sencilla Que como me gustaría un día hermanos Hablar de la misma manera Que el Rey David Habla estas palabras Pacientemente dice Pacientemente esperé a Jehová Pacientemente Desgraciadamente hermanos El día de hoy Vivimos vidas impacientes Tomamos decisiones Tomamos decisiones Impacientemente Actuamos impacientemente Hablamos de una forma Impacientemente En todo lo que nos rodea Desgraciadamente Actuamos No de la manera que Dios quisiera Porque nos falta este ingrediente Llamada paciencia Está conmigo hermanos El Rey David dice Pacientemente Espere a Jehová Y hermanos Cuando tú y yo Somos pacientes Cuando ejercemos La paciencia En nuestra vida Sin duda No tarda Dios En contestar No tarda Dios En bendecir No tarda Dios En actuar A Dios Le encanta Que sus hijos Seamos Pacientes Amén hermanos Pacientes Pero hermanos Como necesitamos Aprender A ser pacientes El Rey David En este pasaje Nos expresa Era un hombre paciente Había esperado al Señor Y hermanos Mira Esto de la paciencia Y ahorita lo vamos a hablar Está muy relacionado La paciencia Se demuestra A través de la adversidad A través de lo difícil El Rey David En este pasaje Estaba pasando Un tiempo Muy adverso Muy difícil Para su vida Es fácil Ejercer la paciencia Cuando todo Está bien Yo creo Personalmente Que paciencia No es O no se ejerce Cuando todas las cosas Nos van bien Ahí es fácil Decir soy paciente Cuando realmente Se muestra Si tú y yo Somos pacientes No es cuando Todo está A nuestro favor Sino cuando Las cosas Están En contra De nuestro favor Está conmigo El Rey David Dice pacientemente Esperé a Jehová Y él oyó Mi clamor Y me hizo Dice la Biblia Aquí nos habla Que era lo que Estaba pasando Dice Y me hizo Sacar Del pozo De la desesperación Del lodo Cenagoso Puso mis pies Sobre peña Y enderezó Mis pasos Estaba pasando Un tiempo difícil Hasta estaba En cierta manera Desesperado Pero en medio De esa adversidad Ejerció La paciencia Y el Señor Oyó su clamor Y el Señor Le contestó Amén Te pregunto Varón Hermana Joven Señorita ¿Cómo estás En el tema De la paciencia? ¿Eres paciente? Hermana ¿Es paciente? Hermano ¿Eres paciente? Joven ¿Eres paciente? Señorita ¿Eres paciente? Niño ¿Eres paciente? Dios Bendice A los que son Pacientes En estos tiempos Que vivimos Es muy difícil Cada vez más Encontrar cristianos Y personas Pacientes Con esta Gran virtud De paciencia Es difícil Ya que vivimos En un mundo Que nos ha estado Adoctrinando Inconscientemente A que todo 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 Lo que Nos gusta O todo lo que Queremos Adquirir O todo lo que Tenemos que hacer Debe de ser Al instante Instantáneo Este mundo No le gusta Esperar Este mundo Corre A marchas Forzosas Y nos está Enseñando A vivir No en paciencia Nos motiva Nos incita A vivir De una forma Desesperada Usted dirá A que me refiero Escuche bien Por naturaleza Hermanos El ser humano Es impaciente Por naturaleza El ser humano Es impaciente Nos gusta Todo Rápido Todo Al instante Si nos Enfermamos Queremos Aliviarnos Inmediatamente Si nos Caemos Queremos Levantarnos Inmediatamente Si queremos Algo Lo queremos En un Chisquido De dedos Pero muchas De las veces O la mayoría De las veces Lo que ayuda No es Lo rápido O lo instantáneo Está conmigo Hermanos Hoy vivimos En un mundo Que está Inundado Y están Enriqueciéndose Las cadenas De comida Hasta le llamamos Comida Rápida Está conmigo Hermanos Las pizzas Instantáneas Las hamburguesas De volada Las sopas Maruchan Instantáneas Échale agua Inmediatamente Cinco minutos Ya tienes algo Que comer Algo instantáneo Pero escúchame bien Muchas de las veces Lo instantáneo Lo rápido No es saludable Para nuestro cuerpo Amén Pero estamos Habituados Nos hemos Acostumbrado En este sistema Que estamos viviendo En este mundo Hermanos Las cosas A este mundo Al ser humano Somos Incentivados Y motivados A que todo Lo que queremos Tiene que llegar Al instante Entre más rápido Es mejor Así estamos viviendo Pero ante los ojos De Dios Eso no es así Si queremos Bendición Si queremos Ver la mano De Dios Obrando nuestras vidas Todo lleva Todo lleva Un proceso Amén Por eso el día De hoy Estamos viviendo En un mundo Que está Tan Lleno de Ansiedad Porque Nos hemos Acostumbrado A lo rápido No queremos Esperar Queremos tomar Atajos Queremos Evadir Queremos rápido Las cosas Por eso Hay tanta Frustración Por eso Hay tanta Este Ansiedad Porque queremos Todo Ya en el momento No queremos Ser Pacientes La comida Instantánea No ayuda Perjudica Nuestro cuerpo Pero es rápido Es instantáneo No hay nada ¿Verdad? No se puede Comparar No se puede Comparar Una maruchan Que es instantánea En cinco minutos Queda lista La botana No se compara Con que la mamá O la ama De casa Este ahí ¿Verdad? Picando la cebolla Picando el tomate Picando ahí O echando las especies Moviéndole ¿Verdad? Ahí No, no podemos Comparar Un platillo Que lleva Cierta elaboración Que es tiempo Que lleva Paciencia No se compara Con una maruchan Para nada Amén hermanos Pero ahora Vivimos en lo instantáneo Queremos las cosas Rápido No queremos Esperar Nos precipitamos Y hermanos Y ese sistema Que este mundo Nos está Doctrinando Ese Método De vida Que estamos Ejerciendo Cotidianamente Las cosas Más aceleradas Queremos Traerlo Ante las cosas De Dios Y estamos En un proceso En el camino Del Señor Pablo decía Que él corría Con paciencia La buena carrera Está conmigo Hermanos Él corría Con paciencia Un proceso Y cuantos cristianos Llegan a la iglesia Y por no tener Paciencia Por no ejercer La paciencia Por venir Con esa mentalidad Secular Que todo Tiene que ser Al instante Que todo Tiene que funcionar En un chisquido De dedos Salen Desanimados Por no saber El proceso De Dios Que se hace Con paciencia Está conmigo ¿Cómo necesitamos La paciencia? Hay muchos cristianos Hoy en día Desanimados Porque no son Pacientes ¿Cuántos Hasta han dicho Eso de la iglesia Eso de la predicación Eso de Seguir el camino De Dios No funciona No Si funciona El problema Es que vienes Con una mentalidad Instantánea Impaciente Que no te deja Que Dios Haga el proceso En tu vida Que necesita Para hacerte Perfecto Y cabal Sin que te falte Cosa alguna Amén La paciencia ¿Cómo necesitamos La paciencia En nuestras vidas? Escucha la definición De paciencia Capacidad De sufrir Y tolerar Desgracias O ofensas Con fortaleza Sin quejarse Ni rebelarse Eso es lo que quiere decir Paciencia Capacidad De sufrir Y tolerar Desgracias La paciencia Se manifiesta A través De las desgracias De la prueba De la dificultad Ahí es Donde se muestra La paciencia Como ya lo dije Por Como seres humanos No nos gusta La paciencia Porque es un Sentimiento Que nos hace Sufrir Ya que Por medio De ella Nos lleva A reprimir Nuestros Impulsos Antes De que tomemos Una decisión Equívoca A nadie Nos gusta La paciencia Porque la paciencia Es un sentimiento Que nos hace Sufrir Que nos reprime Por naturaleza Somos Impulsivos Por eso Mira Estas cadenas Y pónganme Mucha atención Es interesante Y todos somos Participantes O hemos sido Participantes De estas cadenas Y están teniendo Tanto auge Y tanto impacto Y se han hecho Multimillonarias Mercado Libre Y Amazon ¿Sabes por qué? Porque le dieron Al clavo Del ser humano Nos gustan Las cosas Inmediatas ¿Verdad que sí hermano? Nos gustan Las cosas Fáciles No nos gusta Ya ir al centro Ya no nos gusta Tomar el camión Para Hay gente Que no Hasta papel De baño Que pueden comprar Al lado De su casa Lo compran Por Mercado Libre ¿Está conmigo? Porque nos gustan Las cosas fáciles Por eso Están teniendo Tanto impacto Estas cadenas Porque ellos Porque ellos saben Que el ser humano Es impulsivo Por naturaleza Que le gustan Las cosas rápidas Hoy lo pides Y mañana te llega Hasta te lo mandan De China Y te llega Inmediatamente Al ser humano Es impulsivo No le gusta Sentir ese sentimiento De opresión De decir ¡Ey! Espérate No, yo ya lo quiero No, espérate No, yo ya lo quiero No, espérate Un sentimiento De represión De freno Como esos caballos Que van a todo galope ¡Tara, tara, tara, tara! Y de repente El jinete ¡Pum! ¡Y! ¿Tú crees Que al caballo Le encanta eso Hermanos? Si están aquí Hermanitos No le gusta Y la paciencia Es lo que hace Reprime Ese impulso Del ser humano Para que no se equivoque Para que no la riegue La paciencia Pero no nos gusta A mí no me gusta La paciencia Y te lo puedo asegurar Que a ti tampoco Te gusta la paciencia No te gusta esperar Escucha esta otra definición La paciencia Es la facultad Que tiene Un individuo De esperar Sin sentirse Ansioso ¿Cuántos ansiosos Ahorita están aquí Porque Tienen muchas ganas De agarrar tu celular Pero no lo puedes agarrar Y ya quieres Agarrar tu celular Amén Y estás Ansioso Te sales No puedes aguantar 45 minutos Porque no eres paciente Te acomodas De un lado Te acomodas De otro lado Levantas el pie Te falta paciencia Amén La facultad La facultad Que tiene un individuo De esperar Sin sentirse Ansioso Sin apurar Fíjate bien Sin apurar Los procesos Tomándose El tiempo Necesario Para realizar Cada acción Tomándose El tiempo Necesario Cuando vienes A la iglesia Te tomas El tiempo Necesario Para que Dios Hable a tu vida ¿Está conmigo? Mira Algunos Está a punto De tocarte Dios A través De la predicación Y te sales Estás a punto De que Dios Toque tu vida Y no esperas El proceso Porque no has Aprendido La paciencia Está conmigo Hermanos Te voy a dar Algunas ilustraciones De la paciencia Paciencia Es como Un padre Que se sienta Afuera Del colegio Para esperar A sus hijos Que terminen La jornada Escolar Y llevarlos A casa Un padre De familia Que llega Afuera Del colegio Se sienta Y espera Que sus hijos Acaben Su periodo Su jornal Su jornada Para poderlos Llevar a casa Pero que vemos Hoy en la sociedad Llega el papá Diez minutos Más temprano De lo inusual Y casi está Tomando la puerta Es que traigo Prisa Ya démelo Ya démelo Y ese hombre No es paciente Que más Otro ejemplo De paciencia Un maestro Que repite Varias veces Un ejercicio En el pizarrón Hasta que todos Todos los alumnos Entiendan Eso es paciencia Cuando ese maestro Está enfrente Y mire Todos los que somos Maestros Aquí Que damos clases Esta virtud La deberíamos De traer colgada Cada vez que venimos A la iglesia A darle clase A los niños Amén Por eso Los morrillos No aprenden En la iglesia Hermanos ¿Sabes por qué No aprenden? Llegan a la casa Y les preguntas ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste? A jugar a la víbora Víbora de la mar ¿Por qué? Porque el maestro Que se supone Que debe de tener Paciencia Porque hay Morritos O chavitos Que son tremendos Y no la captan A la primera Pero el maestro Que tiene la virtud De ser paciente Repite una Y otra Y otra Y otra Hasta que se asegura Que todos los niños Salen Aprendiendo Lo que el vino A enseñar Amén Pero el que no Es paciente Si la agarraste Bien Y si no Papá Muérete Ay ni modo Si está conmigo Hermanos Un maestro Ejerce Repite Una y otra vez Hasta que sus alumnos Aprendan Eso es paciencia ¿Qué otra cosa Es paciencia En la vida cotidiana? Un ciudadano O una persona Que llega Al banco Y habiendo Una gran fila Se forma A esperar Su turno Levanta tu mano Haciendo fila No, no Pero ya Ya pásenme ¿Qué quiere? Pues vámonos ¿Qué? Y lo peor De todo Que son los De la monta Sin ahí ¿Verdad? Llámenle Al gerente Usted no sabe ¿Quién soy yo? Yo conozco A mi Jesús ¿Verdad? A mi Jesús Ah, no es cierto Hermanos Aquel que es paciente Llega Ve la fila Y dice Pues hay fila ¿Qué tengo que hacer? Ser paciente Esperar mi turno Es paciente Y eso es lo que más Falta en este mundo Paciencia Y desgraciadamente En los mismos cristianos Nos falta La paciencia La paciencia Es un viajero Que espera A todos Es un viajero Que espera A que todos Ingresen Al avión Para poder Acceder Él Los que han ido En avión Se dan cuenta Y hasta lo hemos Hecho ¿Verdad? Por querer Subir al avión Luego Luego Te pones En la fila Como si el avión Va a despegar Más rápido ¿Verdad? Y de repente Ves por ahí Un viejito O ves a una persona Sentado Y ve que todos Están subiendo Y él está ahí Y estamos Los demás Ahí en la fila Desesperados Y oiga ya Pásenos Ya nos cansamos Y el viejito Ahí está Y cuando ya Pasa la última Alma El viejito Agarra su maletita Se sube Se sube al avión Se sienta Bien relajado Con una cara Bien afable Bien en paz Y todos los que Nos trepamos Antes en desesperación Todos irritados Cansados Si está conmigo Hermanos Por no tener paciencia Eso lo vemos En la vida cotidiana La falta De paciencia Todos hemos sido Víctimas Y hemos sido Victimarios Hemos sido Víctimas De alguien Impaciente Y hemos sido Victimarios De alguna persona Por nosotros No tener paciencia Está conmigo Hermanos Aquí hay gente Que ha sido Víctima De alguien Impaciente Te chocó Por andar De impaciente Si o no hermanos Y tu chocaste A alguien Por andar De impaciente También Un día hermanos Hace no mucho Tiempo A veces yo salgo A carretera A veces salgo Dos veces al mes O un poquito más Y Dios sabe hermanos Yo soy una persona Impaciente A mí no me gusta Esperar Gracias a Dios Por estas esposas Que son las ayudas Idóneas Verdad que Luego nos bajan Los decibeles Como se dice Y a todos Nos ha pasado La famosa Fila Está la fila Dos carriles Los dos carriles Tapados Y todos los que Somos impacientes Es que Que vemos hermanos Cuando vemos Dos carriles Ahí tapados Vemos un acotamiento Si o no hermanos Gracias padre Por mandarme El acotamiento Verdad Y agarramos Hermanos La línea blanca Y aunque el pobre Carro van dos llantas Y ahí vamos Por impacientes Un día cuando Estaba un tráfico Así hermanos Y yo iba manejando Y iba impaciente Y iba a ir a una iglesia A predicar Como el señor Me dio una tremenda Lección Estaba el pitadero De carros El calor La gente Enojada Ahí a vuelta De rueda Yo también Iba enojado Y de repente Hermanos Paso Y a mi lado Derecho Un carro Se había salido Se había estacionado Una señora Sacó por ahí ¿Verdad? Su Una cobijita Hizo su picnic Ahí Sacó unos lonches Y la señora Comiendo Como si nada Bien en paz Y bien tranquila Y yo todo estresado Casi me da un parálisis Ahí ¿Verdad? Toda la gente estresada Y esa señora Con su lonche Sonido No más Refinándoselo Bien tranquila La señora ¿Y sabe qué fue Lo peor de todo? Que después Se quitó el tráfico ¿Y sabe dónde Me la encontré? En la misma caseta Al mismo tiempo Que íbamos los dos juntos Yo todo sin comer Y todo estresado Y todo enojado Y ella mire bien relajada En sus vacaciones Ahí a la orilla De la carretera ¿Verdad? Todo por una cosa La paciencia Todos hemos sido Víctimas de alguien Impaciente Y nosotros Hemos también sido Victimarios De alguien más Por nuestra impaciencia Es algo muy especial Vivir con esta virtud Llamada La paciencia Ya que cuando Se ejerce Constantemente Nuestras vidas Todo fluye De la manera Correcta A tiempo Y forma Con resultados Que producen Tranquilidad Y producen paz Cuando hay paciencia Cuando hay paciencia En una vida Estadísticamente La gente Que es menos estresada Dicen que vive más Que se enferma menos ¿Por qué? Porque es personas Pacientes Ahora ¿Cómo? Y aquí voy rápido ¿Cómo tener paciencia? Yo batallo Con ser paciente ¿Cómo tengo paciencia? ¿Cómo puedo ejercer La paciencia? La primera cosa Que necesitamos entender Para poder tener Paciencia Mira lo que dice Romanos Acompáñame a Romanos Y vamos a ir rápido Aquí voy a dar Rápidamente el mensaje Este es el mensaje Romanos Capítulo 15 Romanos Capítulo 15 ¿Cómo puedo tener paciencia? Yo batallo Para ser paciente No disfruto Mi vida Porque soy impaciente Hasta decimos Ay la vida Se va muy rápido El problema Es que no somos pacientes Mira lo que dice Romanos 15 Versículo número 5 Estamos ahí hermanos Dice la palabra de Dios Pero el Dios De la que Fuerte hermanitos Pero el Dios De la Pero el Dios De la Paciencia El Dios De la paciencia Que bendición Que tenemos un Dios De la paciencia Mira hermanos Que bendición ¿Cómo puedo hacerle yo Para tener Paciencia? ¿Qué puedo hacer? Dice la Biblia ¿Verdad? Que si alguno Tiene falta de sabiduría O de alguna otra cosa Pídala a Dios El cual da Abundantemente Y sin reproche Y le será dado Hermanos Pregunta ¿Oras todos los días Para que Dios Te dé paciencia? Ay estoy cansado De que soy bien Impaciente La mamá ¿Verdad? Estoy cansada ¿Cómo? ¿Cómo he lastimado? Por mi impaciencia Mis hijos Y decimos Y alardeamos Es que yo soy Impaciente Y hasta veces Nos captamos No, yo soy bien Impaciente Pero alguna vez Hemos pedido A Dios Que dé paciencia ¿Hoy pediste A Dios Por paciencia? Hay algunos Que estamos aquí Frustrados Tensionados Llenos de ansiedad Porque hemos vivido Todo el día Impacientemente Todo el día Se nos ha ido Tan rápido Ha sido tan pesado Ha sido tan frustrante El que te aventó El carro El que te gritó Y por tu impaciencia Vienes con los nervios De punta Te pregunto En esta mañana ¿Oraste a Dios Por paciencia? Se lo puedo asegurar Que una gran mayoría De los que estamos Aquí sentados No oramos Por paciencia Hermanos Por eso andamos Como andamos Primero es pedir A Dios Que nos dé paciencia Segunda cosa Relacionado Con esto Para tener paciencia Acompáñenme A decir el fruto Del Espíritu Queridos hermanos El fruto Del Espíritu Es Que se escuche El fruto Del Espíritu Es Amor Vamos en paso No se me adelante Sea paciente Hermanos Mire, mire Somos impacientes Ya los caché Vamos a empezar El fruto Del Espíritu Es Paciencia El fruto Del Espíritu Es Gozo Paz Paciencia ¿Sabes por qué No eres paciente? Porque siempre Andas en la carne Yo soy bien Espiritual Órale Súbanse Órale Eres un carnal Porque el fruto Del Espíritu Es paciencia Pensamos que andar En la carne Es andar viendo Cosas incorrectas Pensamos que andar En la carne Nomás es pelearnos O decir maldiciones No queridos hermanos Andar en la carne No andar en el Espíritu Amén No tener paciencia Es andar en la carne Si queremos Tener paciencia Necesitamos Todos los días Ser llenos Del Espíritu Santo Para que ese fruto Fluya a través De nuestras vidas Y haya paciencia Enséñame A un cristiano Paciente Enséñame A un padre De familia Paciente Enséñame A una madre De familia Paciente Enséñame A un mujer Paciente Enséñame A un maestro Paciente Enséñame A un pastor Paciente Ese es un pastor Que vive En el Espíritu Enséñame A un capitán Que no tiene Paciencia Es un capitán Carnal ¿Sabes por qué Andamos en la carne? Porque no pedimos La llenura Del Espíritu Santo No pedimos A Dios Que nos llene De su Espíritu Cuando nos llena De su Espíritu Hay paciencia Hay benignidad Hay bondad Hay fe Hay mansedumbre Hay templanza La mayoría De gente En las iglesias Incluyendo a líderes Vivimos en la carne Sin darnos cuenta Porque minimizamos Que la paciencia Es un fruto Del Espíritu Santo De Dios La paciencia Es necesaria Porque van a venir Las pruebas El Señor Nos prueba Y el ingrediente Para cruzar La prueba Es la paciencia Santiago Nos habla Gozaos Cuando estéis En diversas pruebas Si queremos Superar la prueba Necesitamos la llenura Del Espíritu Santo Porque lo fruto Del Espíritu Es amor Y gozo ¿Verdad que sí También hermanos? Y dice Santiago Gozaos Para que tú Te puedas gozar En la prueba Necesitas ser lleno Del Espíritu Santo Para que te des Su gozo Amén hermanos Una cosa es felicidad Y una cosa es gozo El gozo Solamente viene Del Espíritu Santo Gozo Paz Paciencia Santiago dice Gozaos Cuando estéis En diversas pruebas Sabiendo que la prueba De vuestra fe Produce paciencia Más tenga la paciencia Su obra completa Para que seáis perfectos Sin cabales Y que os falte Cosa alguna La paciencia Es necesaria Para cruzar Las pruebas Y las adversidades Hermanos Miren escúcheme bien Y el tiempo se me ha ido Pero escúchame bien Todos los que estamos aquí Nadie podemos asegurar Queridos hermanos Póngame atención No podemos asegurar Si mañana Nos la vamos a pasar Bien suave Como hoy Está conmigo hermanos Miren mi hermano Tony El día de ayer No pensaba Que le iba a pasar Lo que le pasó Una máquina Se le cayó Casi le mocha Los dedos del pie Él nunca se imaginó Que ese día Le iba a pasar eso Y mañana Tú y yo No sabemos Que va a pasar Por eso Necesitamos ser llenos Del Espíritu Para que tengamos Gozo en la prueba Para que tengamos Paciencia en la prueba Y para que esa prueba Pueda producir en nosotros Un crecimiento espiritual ¿Qué necesitamos para tener paciencia? Orar a Dios Pedirle que nos llene De su Santo Espíritu Él es el Dios De la paciencia El Espíritu Santo Que es Dios mismo Muere en nosotros Él es paciencia Él obra a través De nuestras vidas Produciendo La paciencia Amén hermanos ¿Cómo podemos saber Que Dios nos ha dado Que Dios nos ha dado La paciencia ¿Cómo puedo saber Si tengo paciencia En esta noche? ¿Cómo puedo saber Si soy lleno Del Espíritu Santo? Sencillo Cuando venga la prueba Cuando te machuques El dedo Cuando te andes Volando el dedo Y la mano ¿Cuál va a ser Tu reacción? Cuando estés En la prueba La reacción Que tengas Esa es la evidencia Más clara Si tú andas En el Espíritu Y si tienes paciencia Si está conmigo hermanos Cuando tu esposa Te da la comida fría Ahí te das cuenta Si eres paciente Amén Cuando tu esposa No te lava Ahí te das cuenta Si eres paciente Amén Miren No hay aménes Caray Creo que no estamos En la misma ¿Verdad? La paciencia Se refleja A través de las pruebas Segunda cosa ¿Cómo podemos tener paciencia? Recuerda siempre Que tiene su tiempo Que todo tiene su tiempo Y su hora De ser Dice la Biblia Que todo Y no vamos a ir ahí Por el tiempo Pero en Eclesiastes Queridos hermanos Nos habla Que todo Tiene su tiempo Y todo tiene su hora De ser ¿Verdad que sí hermanos? Tiempo de nacer Tiempo de morir Tiempo de abrazar Tiempo de abstenerse De abrazar Tiempo de amar Y tiempo de aborrecer ¿Verdad? Todo tiene su tiempo Tiempo de plantar Tiempo de cosechar Tenemos que entender Que todo Tiene su tiempo Todo tiene un comienzo Y todo tiene un final Cuando yo entiendo eso Eso me ayuda A generar también Paciencia Esperar Porque digo Tarde que temprano El proceso Se va a completar El ciclo Se va a cerrar Amén hermanos Por ejemplo Y mire Algo entre paréntesis Ahí más abajo En Eclesiastes No vaya ahí Pero dice la Biblia Todo lo hizo Hermoso ¿A qué? A ver Repítalo fuerte Todo lo hizo Hermoso A su Tiempo Pregunta hermanos ¿Dios es Perfecto? ¿Tú crees Que Dios Conoce tu vida? ¿Tú crees Que Dios Sabe Lo que Estás pasando? Todo lo está Haciendo Perfecto A su tiempo Y a su tiempo De él No a tu tiempo Ni a mi tiempo A su tiempo De él Todo va a terminar Siendo hermoso Ahorita no lo entiendes Ni yo lo entiendo Pero todo tiene un proceso Todo tiene su hora De ser Cuando tú horneas Un pastel O vas a cocinar Un pastel Ese pastel Tiene su tiempo ¿Verdad que sí hermanos? Le echas el huevito Le echas la harina Le echas la leche Y no te lo comes Ahí ¿Verdad que no? Lo metes Y tiene su tiempo De cocción Va a llegar El momento Indicado El tiempo Que tú lo vas A sacar Y le vas A partir La rebanada Y te lo vas A comer Con lechita Caliente Ahorita Con este clima De tres chocolates Así bien chocolatoso Bien azucarado Y le vas A hacer una tremenda Mordida Y va a decir Uy 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 Que sabroso ¿Sabes por qué Llegó a ser sabroso? Porque esperaste El tiempo Adecuado Para sacarlo Del horno Y comerte La verdad que sí Sea paciente Querido hermano Recuerda Cuando estés ahí A punto de impacientarte Dios tiene sus tiempos Él sabe El momento De la cocción Donde me va A sacar Del horno Y ese momento Va a ser especial Y va a ser Hermoso Y delicioso ¿Verdad que sí hermanos? Un bebé Tiene su tiempo En el vientre De la mamá Nueve meses Está ahí Tú sacas A un niño De cinco meses Del vientre De su madre Y es un niño Que no va a sobrevivir Porque no es Su tiempo De nacer Si tú te sales Del tiempo De Dios Nunca va a ser Hermoso Está conmigo Hermanos Y en último lugar Tienes que estar Consciente Consciente Que todo Lo hizo hermoso A su tiempo ¿Cómo puedo Tener paciencia Y recordar? No me quiero Impacentar Pero Dios Es perfecto Dios tiene Sus tiempos Hoy estoy pasando Por escasez Dios tiene Sus tiempos Hoy estoy pasando Por enfermedad Dios tiene Sus tiempos No cambia Mi hijo Dios tiene Sus tiempos No cambia Mi esposo Dios tiene Sus tiempos No te desesperes Dios Todo lo hizo Hermoso A su tiempo Amén Último lugar Recuerda siempre Escuche bien Para que no Te impacientes Recuerda siempre Que Él no Recuerda siempre Que el no Tener paciencia Te llevará A hacer Cosas Que jamás Te imaginaste Y terminarás Emproblemado Por no tener Paciencia No voy a ir Ahí otra vez Hermanos Por el tiempo Pero usted Conoce esta historia Muy triste Está Saúl Enfrente De sus enemigos El profeta Le dijo Que al cabo De tantos días Iba a ir A presentar Un sacrificio Por el pueblo Que estaba peleando Y Saúl Estaba ahí Desesperado Llegó la fecha De que El profeta Samuel Iba a venir Y no lo veía Y no lo veía Y dijo Ya es la hora Ya es el tiempo Ya es el momento Y al no verlo Se impacentó Y tomó una decisión Precipitada Agarró Él Aunque no era un sacerdote Agarró Un animal Lo sacrificó Como si Él fuera un sacerdote Inmediatamente Que termina El sacrificio Va llegando Samuel Y le dice Que hiciste No es que vi Que ya era la hora Y tú no venías Y el pueblo Y temí Y me adelanté Y el profeta Le dice Locamente Has hecho No sabes Lo que hiciste Mi amigo Por tu impaciencia No sabes Lo que acabas de hacer Tu reino Va a ser entregado A alguien mejor Que tú Dios ha levantado Alguien mejor Que tú Todo por tu impaciencia Debiste haber esperado El proceso Ya venía en camino Yo había prometido Que iba a venir Dios me había mandado Para liberarte Pero locamente Has hecho Por ser Impaciente Y hermanos Si podemos ver Que muere En manos De sus enemigos Su reino Es entregado A alguien mejor Que él Todo Por la impaciencia Está conmigo Queridos hermanos La impaciencia Te llevará A desobedecer A Dios Y a perder Su gracia Y su bendición La impaciencia Te llevará A muchos problemas Financieros Muchos están Emproblemados Financieramente Por ser Impacientes Te llevará A tomar Decisiones Precipitadas Donde perderás A tu familia Donde perderás Cosas que amas Que jamás Vas a poder Recuperar Nuevilla Y Abimelec Pasaron un tiempo Difícil Se desesperaron No se mantuvieron En Belén Se fueron a Moab Perdió a su esposo Perdió a sus hijos Todo Por ser Impaciente Algunos perderán A sus esposas Por ser Impacientes Algunos perderán A sus hijos Por ser Impacientes Perderás Cosas que amas Por ser Impaciente Por ser Impaciente Queridos hermanos Hemos lastimado Muchas de las veces A nuestras Esposas ¡Órale! ¡Órale! Ya súbete al carro Siempre la misma Contigo ¡Órale mujer! Eres una bruta Siempre te tardas Y Todo lo haces Porque eres Impaciente ¿Qué pierdes Si llegas tarde Un poquito? ¿Está conmigo? Y luego tenemos Una doble moral Los cristianos Y así somos Especialmente Los varones Y una vez Para que se enojen Tenemos una doble moral A veces Los cristianos Varones Tratas a tu esposa Como si fuera Un trapo viejo Pero vienes a la iglesia Dios me la bendiga Hermana Le he hecho un ray Pase usted Hermana Con toda paciencia Tómese su tiempo Pastor lo ha dicho Tratas a los niños Aquí Con mucha paciencia ¡Ay mi chiquito! ¡Ay precioso! Y su dulce Mi rey Véngase Vamos a la tienda Y tus hijos Te ven Que eres un ogro En la casa Porque no tienes paciencia Lastimas a tus hijos Los jalas De los pelos Los golpeas Indecorosamente O inadecuadamente En tu casa Andan todos Moretionados Esos niños Que casi te quita el DIF ¿Sabes por qué lo haces? Porque eres impaciente Hermana Crecen con traumas Tus hijos Eres una tonta Eres una burra No sirves para nada No sabes hacer nada bien ¿Sabes por qué? No, no El problema no es ella El problema eres tú Que no tienes paciencia ¿Y sabes qué hermano? No siempre la gente No va a estar aguantando Nuestras impaciencias Vaya a un punto Que tu hijo va a crecer Y te va a decir Me largo de esta casa Papá Estoy harto de ti Y no lo vas a recuperar Por la falta de impaciencia De paciencia Perdón Cuando las Nunca reconoces A tu pobre mujer Cuando hace algo bien Pero cuando hace algo mal Tu impaciencia La acaba Trae la mejor AK-47 Y la Acribillas Ahí en tu casa Con tus palabras Por tu impaciencia Si están aquí hermanos Destruimos lo que más amamos Por no tener paciencia Te llevará a perder Tu pureza Escúchame bien Aquí hay jovencitos Y señoritas Vas a perder tu pureza Porque no eres paciente Sansón Perdió su pureza Porque no quiso Esperar el tiempo De Dios Para casarse Con una buena mujer De su pueblo Y hay algunos jóvenes Aquí que estás a punto De perder tu pureza Y perder la bendición De Dios Porque eres impaciente Y te vas a casar Con un bueno Para nada señorita Porque eres impaciente Y llorarás tu pureza Y nunca más La vas a recuperar Porque eres Impaciente Ya lo quieres En el momento Que triste Que triste Para los jóvenes Que estén perdiendo Su pureza Todo por no ser paciente Y que te cases Con alguien Que no era la voluntad De Dios Y sufras el resto De tu vida Por una palabra Impaciente Te llevará a casarte Con la persona Que nunca Debiste haberte casado Por tu impaciencia Y en último lugar Te llevará a tomar Decisiones Que perjudicarán A tus generaciones ¿Te acuerdas de Abraham? Dios le dijo Te voy a dar un hijo Y Abraham dijo Ah está bueno Y se tardó Un poquito el Señor A su punto de vista Pero Dios nunca llega Tarde Y nunca llega Temprano Llega en el momento Indicado ¿Si o no hermanos? Y el dijo No ya es mi tiempo De tener un hijo Y se metió Con su sierva Y hasta el día De hoy Es un problema Generacional Está peleado El pueblo de Israel Con los Con los de Ismael ¿Por qué? Porque un hombre Se desesperó Hace muchos años Atrás Y muchos padres Van a tener que Sufrir las consecuencias Por su impaciencia Y afectará Todas sus generaciones Porque nunca aprendimos A ser pacientes Que Dios nos ayude Yo necesito ser paciente No sé tú Pero yo sí Yo sí Si Dios te habló ¿Por qué no vienes al altar? Vamos a cerrar nuestros ojos Vamos a orar Padre le damos gracias Porque eres bueno Señor ¿Cómo necesitamos ser pacientes? Somos tan precipitados Somos tan prontos Somos tan rápidos Para actuar Desmedidamente A veces no medimos Las consecuencias No medimos Señor Todo lo que podemos Afectar Por nuestra impaciencia Ayúdame Señor A mí A ser paciente Para con mi esposa Mis hijos Mis hermanos De la iglesia La gente que me rodea Ayúdame Señor A ser paciente ¿Deseas comunicarte Con nuestro pastor Héctor Avila Lara? Ponemos a tu disposición Su número De teléfono Puedes comunicarte Directamente con él Por llamada telefónica O mensaje de Whatsapp Pedimos sea prudente En los horarios Que desee comunicarse Si es una emergencia O algo urgente Nuestro pastor Le atenderá En la iglesia Bautista Fundamental Monte Sinaí Estamos para servirte Dios les bendiga Para más o menos Huerta ¿De la iglesia de Dios? Puedes comunicarte Salud No Gracias por ver el video